Somos la tribu urbana, grita como... Muy pocos son los que realmente se preocupan por el medio ambiente. De alguna manera es algo que nos une a todos y sin embargo nos separa, porque no todos están siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos a la hora de hacer por el medio ambiente. Es por eso que hay fundaciones que ponen su granito de arena para cambiar esa realidad. Hola, mi nombre es Marcela Marín, soy ingeniera en recursos naturales y medio ambiente. Formo parte de la fundación Generando Conciencia, la cual tiene numerosos objetivos, entre ellos trabajar sobre el medio ambiente. Es por ello que estamos generando acciones concretas. Una de ellas fue realizar la jornada de limpieza en el dique Cabra Corral, la cual la organizamos y se realizó el día 19 de octubre. Nos encontramos en la plaza de Coronel Moldes y de ahí nos dividimos en dos grandes grupos, uno que fue los mayuatos y otro el camping del préstamo. Participaron aproximadamente 350 voluntarios, entre ellos estudiantes de recursos naturales y medio ambiente, justamente que venían a Salta a un encuentro latinoamericano. Así que participaron estudiantes que venían de muchos países. La verdad que fue muy interesante esta jornada. Nosotras ya habíamos pensado en esta actividad en realidad, la teníamos prevista para otra fecha y bueno, nos enteramos por medio de una de nuestras integrantes de que los alumnos tenían esta jornada. Entonces dijimos, ¿para qué hacer dos jornadas diferentes? Si podemos sumarnos todos, somos más y la acción es mucho más efectiva en realidad. Entonces, bueno, y en realidad esta es nuestra primera actividad como fundación en sí, lo cual nos llena de alegría porque realmente tuvo una repercusión impresionante. Muchísima gente nos ayudó con los barbijos, con donaciones, muchas empresas, lo cual nos va a hacer súper felices porque no pensábamos que iba a ser tan grande lo que se generó. Así que estamos súper felices con la actividad y esperemos que todas nuestras actividades sean así. La jornada se realiza con el fin de concientizar a la población sobre la generación de los residuos y lo que hacemos con ellos. Yo creo que cuando cada uno tira o la comunidad va tirando papeles o plásticos en la vía pública, no tienen idea de la magnitud de este impacto. Y muchos van a ríos, los ríos van al dique. Cuando baja el nivel de agua, se ve todos los plásticos, por ejemplo, que es lo que más abunda en la costa del dique. Todo eso se limpió, recuperamos, limpiamos. Se juntó aproximadamente 20 toneladas de residuos, que es una gran cantidad para las pocas horas que trabajamos. La cantidad de residuos que se juntó, que fueron estas 20 toneladas, si quedan dispuestas en el dique Cabra Corral, genera un impacto, por ejemplo, en el paisaje. No es grato ir a un lugar que es un punto turístico muy importante de la provincia de Salta y encontrarte rodeada de basura. No es grato. Nosotros necesitamos de lugares en donde recrearnos, que estén limpios. Aparte, contaminan el agua, contaminan los peces. Es un gran impacto que provoca estos residuos. Por ahí los salteños nos gusta disfrutar de las cosas naturales, pero no lo hacemos con la responsabilidad que debiéramos. Entonces, es muy, muy importante que a la hora de venir disfrutar de cualquier espacio verde, no tan solo el dique, una plaza, una plazoleta, cualquier espacio verde lo hagamos con mucha responsabilidad. Porque ese mismo espacio va a seguir estando disponible para que lo podamos seguir disfrutando nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Si lo saturamos, si lo contaminamos, eso ya se pierde. Entonces, que lo hagamos con mucha responsabilidad. La problemática general que posee el dique Cabra Corral es por la mala disposición a veces que realizamos de los residuos, por ejemplo, en los ríos, ríos que desembocan en el dique, que pertenecen a la alta cuenca del río Juramento, por ejemplo, también un mal manejo de líquidos cloacales que llegan también al dique. Son numerosas las problemáticas que posee. El fin de esta actividad es concientizar a la población en general acerca de la mala gestión que realizamos de los residuos que generamos y el impacto que provoca este al medio ambiente. Tenemos el compromiso de preservar y cuidar el dique Cabra Corral, ya que es el segundo embalse más importante de la Argentina y es un punto recreativo, y es el punto recreativo más importante de la provincia de Salta. Me encantaría que cada vez tengamos que venir menos, no solamente al dique a limpiar, sino en cualquier otra acción que sea de limpieza, que todos tomemos conciencia de que el dique es hermoso para venir a pasarla bien, pero que también genera otro tipo de cosas que son necesarias, imprescindibles, para la provincia, entonces que la gente tome conciencia de que la basura que generas se la lleve o la tire directamente en los tachos y no que esté tirada la basura por todos lados. La idea es generar muchas más acciones de concientización. Esa es nuestra idea, nuestro objetivo.